No se dice te extraño, se dice Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños de armas, de las noches de sudor Y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado El pecado más terrible que no habrá sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme en mi boca de suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti está el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo llenar este espacio si yo después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti?